Amigos, bienvenidos a otro nuevo video, aquí con el compa Reyes Show, espero que lo estén pasando bien todos, que todos estén bien por ahí, este fin de semana es el día de... ¿Qué es? el día del conejo, vamos a estar celebrando este fin de semana, vamos a estar listo de fiesta, pero ahorita apenas es viernes, y me acaba de hablar mi esposa que en la mañana su carro se le descompuso cuando iba a trabajar, cuando iba a trabajar, eso dice que se la pagaron, se la pagó dos veces, se alcanzó a llegar al trabajo, un poquito tarde, pero este, ahorita vamos a ir a ver qué es lo que le podemos hacer ahí, si no, voy a tener que parar este, en la tienda, comprar unas este, cuerdas, para jalar la camioneta para la casa, ratito, ahorita vamos a ir nomás con dos de mis hijos, las otras dos no quisieron venir, porque además no quieren ayudarme, pero vamos ahorita acá a levantar a mi esposa y a ver la camioneta, a ver cómo está, en qué estado está, porque se me había dicho hace como unos dos días atrás que le estaba fallando un poco la camioneta, que la sentí un poco rara, vamos a ver qué tiene, ahí va a ir allá para atrás el amarillito, hay bastante tráfico amigos, aunque los niños están yendo a la escuela, ahorita hay bastante tráfico y está un poco nobladillo, no noblado, pero hay bastante nube y bastante viento, aquí vamos llegando ya al lugar donde está mi esposa, creo que no la voy a chequear ahorita, vamos a llevarla a comer, ya que vengamos de comer, voy a chequearla y a ver si la puedo manejar para la casa, y dependiendo ahí lo que pase, pues a ver qué, cuál es el siguiente paso, ahí está la troquita gris, nos estacionamos de aquí, estamos esperando a mi esposa a que salga, me voy a fijar, a ver si la camioneta de mi esposa tiene los circulitos donde se amarra el lazo que tengo, vamos a chequear aquí una carrerita, a ver si los tiene aquí están, tiene este y luego tiene un ojo callado de aquel lado, entonces de aquí la voy a amarrar, si en caso, si en caso que se me apague en el camino, la voy a amarrar allí, estamos bien allí, aquí estamos todos esperando, pero aquí enfrente de mí está este carrito, aquí no sé si lo alcanzan a ver, este blanquito que está aquí, es una Pontiac Grand M, que tiene uno de esos pero en color verde en el año 2000, 2003, 2004, un carrito de esos, ahí viene la dueña ya de la troquita gris, a ver qué nos dice de los síntomas que tiene la troca, a ver qué dice, qué le pasó a tu troca, qué le pasó, qué le pasó, qué le pasó, qué le pasó pues, se apaga, se apaga, cómo le hace, cómo le hace, cómo le hace, y ahora vamos a comer primero, no, vamos a comer primero, no quisieron venir, ahí, vamos a comer primero, no, quisieron comer ellos, que habían comido en la casa de jucaritos, y tú no has comido, no, 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 pues, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues, vamos a comer, a ver, luego, qué, qué te pasó, nos va a explicar a mi esposo, cómo le fue a la mañana, a ver, cómo le fue, que se me apagó tres veces el carro, te digo, la primera la vueltita, y luego me metí al CVS a la farmacia, y le volví a apagar, ella estaba apagada, la prendió, y luego la mera jascó de Ale, otra vez, y luego se me paró, y seguía caminando, y estaban los carros, me dio miedo, dije, cómo se va a apagar esta troca, y ya se que hace, me desmayo, me empezó la temblorina, y que meto la breca de mano, no, no se paraba la troca, y luego pacaabala no se ve la breca de mano, y cómo paró, porque seguía caminando, estaban los carros de enfrente, y luego me dijo un señor, ¿estás bien?, le dije, estás bien, y estaba temblando todas las patas, y no, y no quitaba el pie de la breca, porque yo sentía que se me iba el carro, y me dice, es ok, quita el pie de la breca, le digo, no, porque es move, dice, es no move, y le, que me dice que no se estaba moviendo, y así, quítala, y la quito, y luego, no se va, y le dice, no, y ahora me dice, a ver, apagala, le digo, está apagada, y dice, no, apagala, y la apago bien, y le dice, prendela, y prende, y dice, oh, it's fine, you go, no corre, y le digo, ok, no me preocupes, no, y ahí voy yo, a la mera esquina de la luz otra vez, oh my gosh, ya casi me desmayo otra vez, y que la apago, como me dijo el señor, y la volvió a prender, y ya me vine a los 20, todo me vine a puro 20, con las luces de emergencia, porque casi me desmayo, pero llegué temblando, y trae una banana, que manada, ni que nada, que ni me va a pegar la temblorina otra vez, ni me comí la banana, y la traje, bueno, pues amigos, ahí está la historia del día, comenten abajo si les gustó, vamos de comer, este, ya llegamos otra vez para acá, para la tienda de mi esposa donde trabaja, eh, tuve que comprar, a bajarse, a comprar unas cosas, la troca azul está ahí abajo, y ya estoy en la troca de mi esposa, ahorita la que vamos a hacer, ya no vamos a esperar que llegue, y a lo que me dijo ella, que dice que cuando, vinía de la casa, no, ayer en la noche del trabajo, a la casa, se la apago en el camino, cuando iba caminando, dice que era una mañana también lo mismo, este, de la casa al trabajo, dice que iba caminando, y se la apago el carro dos veces, y le volvió a encender, a lo mejor estoy pensando que va a ser el alternador, amor, que ya está viejo, pero ahorita este, nos vamos a llevar la camioneta, a la casa, y pues si se nos apaga, pues este, vamos a ir este, grabándole, a ver que, a ver que nos pasa, ahí ven las chinas de ahí, niña, so, con eso dicho y hecho, pues vamos a bajarnos, apá, porque, porque está dura la situación, ya están listos, ya, de pasos, ahí van, so, vámonos, bueno pues, estamos saliendo, aquí de, pam pam, este, vamos saliendo aquí del parqueadero, apenas, se miren, se miren, que no prendan ninguna luz, a ver, en el camino, a ver, es así, vamos a montar en el malcom, a ver, ya tengo, y si se la apago, a ver, se la apaga, ok, se apago ahorita, si, prendió, se apago, no, si prende, o sea, no, que se va a hacer alternador, ahí pongo la luz de emergencia, porque, si se apaga, este, ya saben que cuando se apaga la, el carro, uno para muy bien, en el carro que digamos, vamos, vamos por aquí, en el carril derecho, si, pero no anuncia nada, de que, de que, ninguna luz me anuncia, que está, baja la batería, ahora vamos amigos, si, se me paró ahorita, ahí en el, ahí cuando, ahí se alto, cuando es el alto, ahorita aquí en la luz, ahí no se me para otra vez, aquí vamos llegando al semáforo, bueno, no paramos completamente, salga la troquita, no sé si es cuando, a lo mejor que se, cuando llegue a una, ahorita se me apago, ahí se me apago ahí, vamos a, hasta que llegue la luz aquí, la paro, y, a ver si prendo otra vez, se apago, mira, está viendo el volante, no me voy parando, porque, no me argan las brecas, y, que la luz se ponga verde, pa prender otra vez, ho, jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajajajajaja jajaja jajajajajajajajajaja Oh, ese es el marco de amigos, yo no quiero aprender I think it might be It might be what? I think it might be my alternate, it's probably giving me nada No mi alternador, yo creo que no Le voy a dar este, un poco de revoluciones Nomás para que siga la batería caminando, veamos lo que va a hacer Ahorita se paró una troca aquí enfrente de mi, ahorita se paró una troca aquí enfrente de mi para tratar de me ayudar Ahorita se me apagó, creo que voy a prender Lo que estoy haciendo es poniéndole neutral y dándole un poquito de revoluciones al motor Este, pero no tengo que cambiar de carril Ahí si saben, si saben que es lo que puede traer la camioneta o unas cosas que le pueda chequear ahí déjenme en los comentarios Entonces, llegando todos aquí en la casa, voy a ver que es lo que trae Yo creo que es el alternador Porque prende y todo No se queda apagada Se me apagó el filtro de la pompa del gas, a lo mejor también puede ser ese Ahorita me voy a meter aquí por este gasolín Porque no creo que se me apague, que le vayan a meter la troca No creo que le estoy siguiendo dando las revoluciones, poquito para que no se me apague ¿No estás asustado papá? ¿Por qué? Voy a tener que ayudar a puchar la troca que ya no prende No, es que me voy a meter aquí por esta callecita A ver si... Vámonos Vámonos primo Creo que lo que pasa cuando baja las revoluciones es que creo que se me apaga No, pero cuando estaba parada se me apagó No, cuando iba caminando Cuando iba caminando se apaga Ahí está un asco Vamos a ponerla en otra Vámonos Me quedo mirando ese bate como es No es pa' ni parastes Traigo una emergencia, manda al baño ¿Manda al baño? No Ahorita, lo voy a calar, ahorita que íbamos ahí cerca de la casa Y creo que es cuando se para, se detiene, es que se... Ay joder Unos semillas con perros que van a cruzar Y eso es cuando, creo que, baja la velocidad es cuando se apaga más bien Porque así caminando, no A lo mejor es mucha fuerza para... Para la batería o el alternador, una de las dos Una de las dos cosas me está fallando Pero yo creo que va a ser el alternador Porque la batería, cuando está la batería de esquía, todos se... Todas las luces se... Están bajas, o no están bajas Si va a ser el alternador Ahorita vamos a fijar a ver cuando fue cuando se lo cambié A ver que ni se lo ha cambiado a esta ¿Y tu mamá? A mi esposa no le gusta manejar la... La troca azul la que tengo Si, como tengo las ventanas polarizadas Bien negras, no mira bien ella De por si no mira Y este, dice que está bien grande para ella Esa que es la camioneta No le gusta Y esta, esta cuatroquita de ella La siento como si fuera un juguetito Esos de McDonald's Ya sabes los que estaban en una bolsita Se siente exactamente cuando la manejas como tipo juguetito Ya casi llegamos Aunque cuando nos paramos un poquito se lo voy pisando un poquito al gas Y a la brecha Para que tenga un poco de revolución O de movimiento el motor No se me ha apagado Pero ahorita la voy a calar Este, este, parado a ver que pasa Como me huele a la greña Jejeje Y ahí viene este carrer Y el otro Vámonos 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 Vámonos, vámonos Aunque siento medio rara esta camioneta Ahorita miren, ahorita miren es que andamos Invité a mi esposa a comer Después de que salió de trabajar Y este Y este, ahí nos fuimos a comer Al menos compramos unos tacos De, de trompo De trompo eran, yo dos y ella dos Y de, nunca había comido los tacos Que le echaran este, piña Siempre que nos pido de trompo Nomás es la pura carne Y ahora le echaron este, a los tacos que pedimos Este, piña Piña Está bien bueno Le da como otro Un saborcito así este Dulcecito al taco Dulcecito y está bien Le da para Bueno, me decía Aquí vamos ya entrando Al parqueero de la casa A ver ya Falta una casa más A ver la voy a poner ahorita En la estacionar A ver se apaga aquí A ver A ver A ver A ver A ver Hmm No se quiera apagar No se quiera apagar No se quiera apagar Gracias por ver el video.